¿Qué tal amigos míos de YouTube? ¿Cómo les va? Yo soy El Crítico del Teor y les doy además cuadrar de las meninas este video donde como pueden ver en el título estaremos hablando de la película de KRAFT, Góvenes Brujas y su secuela que salió este año 2020 de KRAFT Legacy, Góvenes Brujas y Legado, o si sería en español. Y bueno, antes de entrar en materia, ya saben, déjenme sus comentarios, denle like al video, al canal, pasen el canal, suscríbanse, por favor activen su campanita donde hay notificaciones para que les avisen cuando hagamos un video. Ya somos 4.944 me parece, estamos ya cerca de los 5.000 y pues bueno, vamos a estar en materia para hablar de este tema, para no ser el video largo para todos ustedes. Bueno, KRAFT, KRAFT es una película que se llamó en Latinoamérica Jóvenes Brujas, en algunas partes son Jóvenes y Brujas, pero realmente funcionó Jóvenes y Brujas porque no sé, pero te voy a decirlo de otra manera. KRAFT es como la nave, como, también como el grupo, como el grupo, como el, entonces yo creo que le estuvo bien que dejara pues Jóvenes y Brujas, ¿no? La dirige Andrew Fleming, es una película que salió en el año 1996, el día 13 de mayo de 1996, es el subgénero del detallador sobrenatural, así se le llama, es una película que costó hacerla 15 millones de dólares y se acabó en 55.6 en taquilla. Es sobrenatural porque habla de un grupo de brujillas que van a juntarse después de que una llega, una de ellas, de esas brujas que es la principal, que es Sara, llega de, se muda de Los Ángeles a San Francisco. Bueno, al revés, de San Francisco de Los Ángeles se muda y al llegar, pues, al entrar a su nuevo colegio, pues, en busca de nuevas amistades, encuentra a esas tres amigas que ya se conocen, ya están unidas, y andan buscando a la cuarta que les ayude a cerrar el grupo y poder hacer algunos hechizos, ¿no? Las cuatro mujeres comparten el tener poderes, ¿no? Cada una tiene diferentes poderes y todo, habilidades, y pues, ya cuando ellas se unen empiezan a hacer algunas cosas, se meten al mundo este esotérico, o sea, este mundo esotérico tan, tan agradable para muchas personas, ¿no? Tan, tan morboso, ¿no? Pero ella se mete aquí con estas chavas y la película es, más que nada, trata sobre los problemas que surgen cuando la responsabilidad tiene un poder, una persona se desborda, ¿no? Aquí cada una de ellas tiene un tipo de diferente de personalidad, la líder de ellas es Nancy, Nancy, mi apellido Nancy Downs, es como la líder, pero ella tiene un pasado difícil, ¿no? Una infancia complicada, como que no se ve con su familia, entonces ella, además ella, de las cuatro, es la que más se nota, que es Buja, porque se viste de una manera muy, muy extraña, muy rara, muy gótica, ¿no? Y las otras dos, una es Nick Kamlo, que después se haría así, ese mismo año saldría Spring, pero hasta diciembre, pero esa película la dio a conocer un poco a las Bujas, Nick Kamlo, y esta otra que es una artista afroamericana llamada Richard Tuck, que hace a Rochelle Zimmerman, ¿no? Entonces, es una película que basa sobre eso, porque no hay un rival en el que ellas tengan que batallar, sino son ellas mismas, ¿no? Sobre todo, cuando una de ellas, la líder, Nancy, se vuela, empieza a volarse, empieza a abusar del poder, y eso no le gusta a, no le gusta a algunas de ellas, empieza a haber conflicto en el grupo, ¿no? Sobre todo, desde eso es la película, los problemas de la adolescencia, ¿no? Es una película que salió en un momento correcto para ella, o sea, es una película que si no sale en ese momento, a lo mejor no hubiera pegado, sale en un momento correcto que es mirado de los noventas, cuando estaba la mejor época de MTV, ¿no? Toda esta época de rock, el pop estaba empezando, ¿no? También toda esta onda de las de Gótica, también estaba empezando, como agarraba su mejor cauce, ¿no? Es una de esas películas que se cree que inició esta moda de los Darks, ¿no? Ya saben, este grupo de, que creo que por ahí siguen existiendo, pero no creo mucho, en esos años noventas, cuando yo entré a la universidad, que estaba muy, muy de moda este grupillo de Darks, ¿no? Esas personas que se visten de negro, se maquillan de blanco, porque sienten que una parte de ellos está muerta, o están muy metidos en esta onda de Gótica. No sé mucho del tema, pero sí me acuerdo, a ver, cuando yo estaba en la preparatoria, de tener compañeros que estaban metidos en eso, y yo veía cómo se vestían, cómo se maquillaban, cómo se llevaban y todo, era algo especial, ¿no? Y esta película como que entró mucho en esa onda, también a muchas chavitas que crecieron en mi época, de mi edad más o menos, o inclusive mayores, marcó esta película, las marcó porque como que las hizo meterse a este mundo esotérico, ¿no? Les hizo creerse que tienen ese poder de brujas, ¿no? Y creerse como ellas en el grupo, ¿no? Todo eso hizo que esta película tuviera éxito, y después, pues, se hiciera de culto. Es una película que generó y tiene su culto, ¿no? Es una película de culto, totalmente. Y, pues, por ahí sigue viva en muchas personas. Tan, 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 tan ese culto y tan mucho poder tuvo que obtuvo una secuela, digamos, que salió este año 2020. Es una especie de secuela por lo que pasa al final, ¿no? Que se llama The Craft Legacy, una desbruja selegada, que se estrenó el 28 de octubre de 2020, y apenas lleva 1.6 millones de dólares recabados en tequilla. Y a esto no se va a saber mucho, muy bien, porque, como ustedes saben, por esta pandemia, muchos cines no han abierto. En Estados Unidos creo que han abierto algunos cines, no todos. En México también hay cines abiertos, pero están limitados. Hasta las 7 de la noche pueden tener funciones. Entonces, es muy complicado. Y en algunos, en muchos países, no están abiertos. Entonces, es complicado que esta película genere, digamos, por cine. Sí lo puede generar a través de streaming, porque esta película se estrenó en streaming en Estados Unidos. Acá en México sí llegó a algunos cines. Y bueno, esta película la dirige Zoe Lister Jones. Y este... Tenemos un aparto de puras chavitas no muy conocidas. Sí tenemos a David Duchovny, que es como el padrastro de una de ellas, que otra vez... Es como la misma historia. Oye, llega una chava con su mamá a vivir con su padrastro. ¿No? Y lo mismo. Ya entra a la escuela y ahí tiene que, pues... Ahí conoce a este grupo de amigas que luego la desplican, que tiene poder. Y este... Pero esta es como más... Sí, la película anterior era para adolescentes, adultas. Esta es más para chavitas de 15, 16 años. O sea, el tono de abajo se nota. Tiene más toque feminista también. O sea, es una película que está más en tono a lo que hemos visto ahora de darle más protagonismo a las mujeres. Como que ha dejado a los hombres un poco más abajo, ¿no? En esta onda feminista que hemos tenido en estos años. Pero sí es como para chavitas. Es una película realmente muy mala para mí y yo. O sea, es una película que está hecha para el público objetivo de chavitas. Chavitas, 15, 16, 16 años. Igual para esa chava sí funciona. Para alguien como yo, pues no. El público tiene muchos problemas en el guión. Hay problemas de contundidad. Hay problemas en la manera en que se cuenta la historia. Y yo no sé, yo le veo... Yo creo que este película de fin de cuentas va a ser un fracaso. Habrá que ver con el tiempo que da más tiempo que lo digo que va a ser un fracaso. No creo que sea la secuela que los fans del original querían. Sin lugar a dudas. Creo que se queda muy corta. Porque, repito, es como para niñas. Para niñitas, para chavitas de 15, 16 años. O sea, no está hecha para otro tipo de público objetivo. Aquí no sé qué hace David Duchovny. Entrando a Despoilers, él es el líder de una como... No sé si es secta, pero sí es como líder de burpito como de brujos hombres. Y al final él enfrenta solo a las brujas. Él le dice, bueno, si tienes un grupo como de 20... Son como 15 güeyes. ¿Por qué no te ayudan cuando te vas a enfrentar a ellas? ¿Por qué estás tú solo ahí? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué tienes el pinche grupo? Esa es una de las tantas incoherencias que hay en la película. Hay otras cosas como... Errores de que no te continúan muy marcados. Los actuales hombres, los personajes hombres son muy tontos. La mayoría son muy tontos. El que es como el interés amoroso de la protagonista es un idiota. O sea, completo. Y pues bueno, la película realmente no es... Repito, no es una buena película realmente. Solo va a funcionarte si eres una chavita de 15, 16 años. Igual te puede funcionar. Si no, no, digo que no... Ni siquiera... Es que digo que ni siquiera si eres fan de la original te va a funcionar porque realmente no hay casi nada que se liga a esta más que al final. Hay un guiño que no voy a decir por si no lo han visto. Hay un guiño, hay una escena que... Más o menos te la puedes leer si eres observador al principio de la película y hacia mirar una película que se revela algo importante sobre la protagonista. No luego sabes qué va a pasar al final. Al final hay una escena que liga con la anterior, pero nada más. Por eso es que es secuela. Porque ni siquiera es reboot. O sea, no ni reboot. Por eso es que es una secuela. Pero bueno, dejando como la puerta abierta a una tercera película ya a lo mejor con las actrices y los personajes de la anterior porque aquí no hay nada de la anterior realmente. Pero bueno, es lo que puedo yo decir de estas dos películas. Ustedes díganme qué piensan en la caja de comentarios. Sí, ya hicimos un live stream de estas dos películas y también hablamos de Pocus Pocus y de las brujas. Hablamos en el live stream pasado, pero habría que hacer este video porque ustedes me han pedido que seamos una crítica de forma, ¿no? Pero es lo que yo opino de estas dos películas. Ustedes díganme qué opinan acá en los comentarios y lo estamos viendo en el canal. Ya ponen siempre que el terror no es nada más un género de cine sino que también es un estilo de video, ¿ok? Bye. Gracias.